El departamento de policía de Norman respondió a un informe de apuñalamiento en un restaurante en la cuadra 100 de la calle Oeste, Maine, aproximadamente a las 8 de la noche del 9 de noviembre. Una vez en el lugar, los agentes localizaron a una víctima con heridas que no ponían en peligro su vida. Los testigos pudieron facilitar una descripción del sospechoso, lo que ayudó a los agentes a localizar al individuo, posteriormente identificado como Jasmine Evans. A poca distancia, Evans fue detenido y fichado por un delito de agresión con un arma peligrosa. Un hombre ha muerto después de iniciar una persecución a alta velocidad con oficiales de la ley. Jeff Reese conducía a 120 millas por hora cuando estrelló su coche contra un paso elevado. Oficiales trataron de detener a Reese cerca de la calle 178 y MacArthur porque creían que estaba involucrado en un intento de robo. Las autoridades habían detenido previamente a Reese cuando supuestamente disparó un arma de fuego a su novia, pero fue puesto en libertad bajo fianza. El presunto robo del domingo fue en la misma casa que Reese había sido detenido anteriormente por el tiroteo. El departamento de policía de Oklahoma City reportó que un sospechoso de un tiroteo mortal en septiembre está ahora bajo custodia. El tiroteo ocurrió en una fiesta cerca de la calle Noreste 23 y la avenida Rhode Island el 10 de septiembre. Cuando llegaron los agentes encontraron a Eddie Norton de 46 años con una herida de bala. Norton fue trasladado al hospital donde murió. Ahora Marcus Alexander ha sido detenido por un delito de asesinato en primer grado.